El comandante general de las fuerzas militares, general Juan Pablo Rodríguez Barragán, volvió a visitar Apulo, una población del departamento de Cundinamarca, donde creció y a la que no había ido desde que fue nombrado en el alto cargo militar. Allí, en medio de una jornada de apoyo al desarrollo, el general Rodríguez fue condecorado como un hijo ilustre. El domingo 6 de julio, en Apulo, el sonido de las campanas llamando a la misa B6 fue opacado por los ensayos de la banda de guerra del batallón guardia presidencial. La habitual tranquilidad dominical de esta población del suroccidente cundinamarqués fue alterada por los preparativos para dar la bienvenida al comandante general de las fuerzas militares, criado en la vereda Naranjalito de esta región del Tequendama. Que el pueblo se beneficie de todo lo que él logre conseguir para este pueblo. Maravilloso, vuelvo y digo, esto es un caso que nunca se ha presentado. Y ojalá que mientras que él esté ahí, como general de la república y como hijo de este pueblo, pues en los que más nos pueda colaborar, es maravilloso. A este pueblo soportado en la fe cristiana, el general volvía ya investido como el más alto oficial de las fuerzas militares de Colombia. Bienvenido a su tierra. Bueno, muchas gracias. Sí, evidentemente, esta provincia del Tequendama es una tierra muy grata para mí, una tierra donde estuve la oportunidad de crecer, de nacer. Y me siento muy orgulloso de estar hoy aquí con el pueblo, acompañándolos y brindándoles este apoyo tan merecido. Una bienvenida en la que el afecto de sus paisanos lo colmó por todos los flancos. Desde los más humildes hasta los más reconocidos habitantes, desempolvaron sus recuerdos para hacerse partícipes de este momento especial para todos. Buenos días. Gracias, muchas gracias. Él es un hijo de Apulo, él se crió aquí en la vereda Naranjalito, estudió aquí en la vereda de esta misma vereda y aquí en el municipio. Yo estudié con él, estamos celebrando hoy los 50 años del periodismo colombiano a través del periódico Lapuleño, quien él hizo el primer editorial para este periódico. Él ha sido también colega, periodista. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Entonces, y por petición del mismo General Rodríguez, la Santa Misa se convirtió en el primer acto de su homenaje, el homenaje a un hijo ilustre de Apulo. Mientras se encabezaba cada uno de los momentos sagrados de la homilía, el calor fue subiendo hasta los 37 grados centígrados, producto de un sol que caía sin compasión sobre los estáticos soldados del batallón Guardia Presidencial, que recibieron como una bendición la mano amiga que mitigaba su sed con sabor a desierto. Muchas veces uno está ahí quieto y no puede decir nada, pero un gran detalle es el que tuvo la teniente ahí. Un gesto refrescante que se repitió una y otra vez y que es parte de la impronta de los profesionales de la reserva. Sí, humanidad, debemos cuidar a nuestros soldados de Colombia, así como ellos nos cuidan a nosotros. Un gesto de humanidad, estaba siendo mucho sol y los soldados se veían muy cansados. Consignados estos momentos de solidaridad y fraternidad que distinguen a los integrantes de las fuerzas militares y terminada la misa, llegó el turno de la imposición de la medalla al mérito general Rafael Reyes por la filantropía y liderazgo que durante su vida ha hecho sentir orgullosos a los apuleños. A usted, mi general Juan Pablo Rodríguez, mil gracias por darnos esta distinción a nuestro querido municipio. Agasajado también por los niños, el general de Cuatro Soles agraveció este reconocimiento con una invitación para seguir avanzando juntos. Esta es una oportunidad propicia para darle gracias al señor, para pedirle que nos siga fortaleciendo, que nos siga bendiciendo, que nos siga iluminando para tomar las mejores decisiones en pro del bienestar y la prosperidad del pueblo colombiano. De manera que hoy quiero invitar a todos los apuleños, a todos los cosinamarqueses, a mis coterráneos, porque me siento orgulloso de haber nacido en estas tierras, a que sigamos adelante. A manera de retribución, el general entregó algunos regalos a sus paisanos, entre los que llamó la atención el señor Bernal, ganador de un televisor y permanente colaborador con la patria. ¿Cuántos han sido en el ejército? Diez. ¿Y usted presta un servicio? No, señor. ¿Y eso por qué no? Porque, no, yo había la posibilidad de que yo tenía ganas de ir, pero no. Ni regalado me llevaron. ¿No tenía televisión en la casa entonces? Cuando eso sí había, pero no miraba. Ah, sí, de eso se dedica. Bueno, ¿y algunos siguió la carrera o todos salieron? Señor, había cuatro que eran profesionales, y ahorita son dos, están descoltas, del general Rodríguez. Concluida la ceremonia en el parque central, el general orientó sus pasos hacia este bus, uno de los nuevos tesoros del comando general, que a manera de museo itinerante, llevará por el país, en sus dos pisos de moderna tecnología, todo lo que encarnan las fuerzas militares de Colombia. Queremos que la población infantil sea la que más se acerque a estos temas, para que refuerce su educación, para que conozca la historia de la comunidad. Ese es el objetivo, pero invitamos a toda la comunidad, a los ciudadanos, para que visiten este bus en los diferentes escenarios donde lo vamos a tener. Van a estar en centros comerciales, en diferentes ciudades del país, logrando llevar la información de la historia de nuestro glorioso Ejército Nacional, Armada Nacional, Fuerza Aérea Colombiana y nuestra Policía Nacional. ¡Y no haremos lo mejor para ella! ¡Estoy en tu corazón! ¡Nadie, te voy a quedar! Con una exhibición militar y musical, y la entrega de unos mercados, que desde el primero hasta el último, ayuda a repartir a todos los pobladores, el comandante general de las fuerzas militares, terminó de meterse en el corazón de sus paisanos. Con el compromiso de seguir trabajando por los apuleños, como hasta el momento lo ha hecho, el comandante general de las fuerzas militares, Juan Pablo Rodríguez Barragán, culminó su visita aquí a esta región del Tequedama. Heridas Villamil, Oscar Álvarez, enviados especiales, Insignia. ¡Gracias!